¡Buenas noches! Muy buenas noches. Buenas noches. Soy Oscar Romero para las personas que no me conocen. Todos me conocen porque sabemos que es el sueño de esta finca. Vengo en representación de ustedes precisamente por el trabajo que está llevando a cabo. El día que se determinó tomar este procedimiento es porque yo estaba empapado de que esta finca es del Estado. Aquí hay papeles del 2003 que son totalmente adulterados. Usted sabe que San Martín, los llanos orientales, la costa atlántica, de eso es lo que vivimos nosotros. Me senté con la Fiscal General de la Nación. Ustedes saben que este improfaciente se liquidó a partir del 1 de julio a las 12 de la noche, pero ese proceso lo tiene la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y todos los centros de este millón. Por eso pongo la cara, porque vengo de Bogotá y vengo de hablar con ellos. Vengo defendiendo la reunión del procedimiento. Porque hay una autoridad central que se llama presidente, hay un ministro que se llama Germán Vargas Lleras, y hay una Fiscal General de la Nación y hay un Procuraduría General de la Nación que son los que mandan con todas sus dependencias, municipales, departamentales, a nivel nacional. Entonces, este procedimiento... ¡Bravo! 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 Es como también tenemos nosotros el procedimiento ilegal que hicieron acá. Aquí hicieron un procedimiento ilegal que está denunciado en todas las instituciones del Estado. Mañana les dan copias de estas denuncias, porque el primer paso a seguir acá, era que la autoridad copesente verificara si este bien era de estupor pacientes o era del señor John Zárate. Y no lo verificaron. No lo verificaron. No lo verificaron. No lo verificaron. La carpeta que yo les dejé acá a ustedes, la tiene la fiscal, la tiene el procurador y también está en estos pacientes. Entonces, aquí ese paso no lo dieron. Aquí se dieron. El paso fue de atropellar a la gente. Eso está denunciado. No se preocupe. Mi seguridad está a nivel nacional. Así es de que, si nos vamos a morir, nos tenemos que morir de cualquier enfermedad. A regalarle a todo el mundo y nosotros vamos a morir de cualquier miedo. No vamos a atropellar a la fuerza pública, ni vamos a poner a pelear con ellos. Porque ellos tienen una orden de una parte judicial, de un juzgado o de donde ahora hayan delegado a hacer desalojo. Hay una policía que vamos a llevar en la forma que ustedes están viviendo. Porque el procedimiento sí se debía de hacer, pero primero se tenía que verificar. Y eso no lo hicieron. Eso no lo hicieron. Entonces, estén tranquilos que esta noche, la gente que vamos a llevar, somos los líderes, o son los líderes que van a estar conmigo en Villavicencio. Porque tengo una... Ustedes me entienden que por seguridad no puedo. Es una... Vamos a ver la información. Nos vamos a llegar. Primero, con esa acta en la cual vino el doctor Miguel y entregó la finca. Y a través de un tercero la finca se nos entregó a nosotros. Que no está autenticado, no está autenticado. Pero el acta y el funcionario sí vinieron acá. Y eso lo tenían que verificar ellos en la dirección de estos pacientes. No hay una personería, no hay ese juez. Y ellos tenían que llamar y verificar eso si había sido entregado. Vino la dirección a entregar. Y muy bien saben ustedes que al matrimonio que dejamos y duraron por 20 días. Porque, pues, tuviéramos nosotros... Allá están, allá están las denuncias por amenaza y ya ampliamos declaración. Ahora, nosotros no vamos a pelear con nadie. Esto lo va a decidir en la propia autoridad. La propia ley, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. Ahora, aquí nadie, nadie de la autoridad. En este caso, ni ustedes, ni ustedes contra ellos, ni ellos podrán tampoco maltratarlos a ustedes. Porque no hay justificación de nada. Aquí lo que vamos a hacer en este momento es una evidencia. Porque esto ya se está manejando por el alto gobierno. Y esto no es nada. Aquí vienen cosas más grandes. ¿Sí me entienden? Que ustedes lo van a conocer allá, los que van a ir esta noche. Para que ustedes le den la información a la gente. Y por favor, estén tranquilos. Estén tranquilos que si yo supiera que esto fuera ilegal, yo no venía por acá. Ahora, yo en ningún momento me estoy escondiendo. En ningún momento apago los teléfonos. Si las llamadas no entienden, porque hay mucha conexión de llamadas. Y me llaman y me llaman y ustedes contesto una, no contesto la otra. Pero yo siempre he tenido el teléfono activado. Don Oscar, perdone. Que la gente toda se desabajara allá, que se salieran, que no sé qué. Estaban llamados. En algunos teléfonos. Sí. En algunos teléfonos. Yo en ningún momento. ¿Quién fue la que la recibió? ¿Quién recibió las llamadas? Yo me recuerdo quién fue la que me recibió. Esperen el peso de la ley. Esperen el peso de la ley porque lo que estamos... Esperemos tantito porque es que de acuerdo a lo que estamos viviendo, dependiendo de esta reunión, vamos a ver, en dos días podemos estar allá. Es que lo que vamos a tratar... Porque es que ahorita, si había un procedimiento lento, ya se disparó. Eso ya se disparó. Créame que se disparó. En esta finca lo dijo el gobierno. Allá en la finca. De resistencia. Que vamos a hacer la reunión. Por eso queremos que usted vaya a hacer paciencia. Un salado no confusión. Ustedes, mañanas, minoritarios. Pues ahorita. Aquí estoy con la gente que maneja el país. Aplausos 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 Gracias por ver el video.